¡Gol! 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 Subindependiente, pegale Nano, pegale. Le pegó el Nano Mareque. Se viene de León. Acompaña Gómez. Intercepta Federico Mancuello. Se anima el zurdo Mancuello. Que bien la hizo Mancuello. Que pelota de gol para Núñez, para liquidarlo. Núñez, 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 Núñez. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente! A los 40 minutos y medio, liquida el asunto el gordo Leonel. ¡Leónel Lúñez! ¡Dice que Independiente! ¡Independiente 2! ¡Rosario Central 0! Temporal. Tal cual, el lo había anticipado el servicio meteorológico, llueve torrencialmente. El gran diluvio nos ha dejado un registro de 300 milímetros de lluvia caídos hasta el momento. Ya se pueden escuchar nuestros helicópteros sobrevolar la zona. ¡Gol! Le pedimos a toda la población que esté alerta al granizo. ¡Eh amigos! ¡Es tu música! ¡Tú sabes! ¡La que bailan ellas la que bailamos nosotros! ¡Ven! ¡Y baila conmigo! ¡No! –¡Hola, amiguitos! Hoy haremos un cometa con una cubeta de agua y parillos de caramelo que está preparando el señor Pato. Pero antes bailaremos con los animalitos danzarines. ¡A bailar! Yamita se ha cubierto la cabeza con una cubeta de agua. ¿Bailamos My Body en el carnaval? ¡A bailar!